Amigos míos, rapidito, vamos para allá que esto es una investigación señores de escándalo Canel, Liz Cuesta, querían mantener esto lo más en secreto posible pero por gusto se volvió viral gracias a un corresponsal de la CNN en Cuba Es una especie de tienda militarizada con de todo pero hecha para la cúpula, alejada de la población casi Bueno ya te digo, querían mantener todo esto en secreto porque además involucra a Joe Biden, un entramado de mafias, de corrupción Vamos por par Señores, Diplomarket es un supermercado enorme que se encuentra en las afueras de La Habana Tiene también una tienda online El nombre Diplomarket, bueno es como esto de las diplotiendas del periodo especial Diplo porque era una cosa hecha para los diplomáticos Ya tú sabes, el cubano común como siempre es una cosa de tercera categoría Tiendas para los diplomáticos y para los cubanos bodegas con dos libras de arroz Pero seguimos, fíjate tú que este Diplomarket antes de abrirse al público en diciembre de 2022 era para los diplomáticos que estaban en Cuba y para las empresas La española Meliá, Iberostar, la francesa Voguez Ahora se le conoce a este supermercado gigante enorme como la primera Costco en Cuba Porque se parecen a estos supergrandones supermercados de Costco La empresa americana, ya tú sabes, pasillos enormes Los productos al por mayor colocados como en un almacén Señores, copiaron hasta el mismo color rojo de las estanterías Te distingue a la empresa Costco Venden productos además de Kirkland Una marca comercializada exclusivamente por Costco No me preguntes a mí por el bloqueo Todos los productos, en su mayoría, son importados Y se venden en dólares americanos, en euros No se acepta la moneda nacional Se paga en efectivo y por un sistema de pago llamado Tropipi Donde puedes pagar, ¿tú sabes con qué? Con Mastercard No me preguntes por el bloqueo Diplomarket se ubica, oigan esto En el kilómetro 8 y medio de la vía monumental Habana del Este En una zona franca repleta de almacenes y empresas cubanas y extranjeras Todo esto bien lejos del cubano común Este mercado está a 10 kilómetros del centro de la Habana O sea, a 10 kilómetros del diamante del Capitolio No es para el cubano de a pie Es más, este supermercado está diseñado para llegar, mira, en carritos Ahí tú ves que entran los carros estos de la Jai, de la Cúpula, el Mercedes de Sandrito Los carrones esos importados desde Estados Unidos para los hijitos y nietecitos de la élite Moraleja, al COTS cubano No llega ni el P3, ni la 27, ni la 400 Que además, este mercado parece un búnker militar, señores Una cosa de vigilancia 24-7 Imagínate tú que cuando tú llegas así en tu carrón, así vos para páfata Bueno, lo primero que te encuentras es una garita Donde salen unos tipos, tú sabes, con tremenda intriga Y cogen los datos del carro, los datos del chofer, la chapa, la hora de entrada Terminó este primer chequeo y sigues en tu carro Pero antes de llegar ya a la zona de la tienda Al terreno donde está la tienda Espérate que hay otra carita Esto quiere decir que son dos cordones de seguridad Pero aquí no se acaba la cosa No, 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 te bajaste, fuiste para la tienda En la puerta del supermercado hay otros dos tipos Modo militar con tremendas caras de perro Que miran de arriba a abajo a todo el que entre Una talla de intimidación, vigilancia Tú sabes, predisponerte en una onda tensa Pero después que tú entraste a la tienda Ya, no, espera tú un momento Que hay una pantalla, la verdadera pantalla de cine Que muestra todo el movimiento de la tienda Tienda que tiene 8000 cámaras de seguridad por metro cuadrado Grabándolo todo, grabando videos Pero también grabando audio Cuidate tú, qué clase de historia Para comprar 3 pechugas de pollo a ser 3 pechugas de pollo Que encima, espérate Los empleados de la tienda andan en modo CDR Tremenda vigilancia Tú sacas un celular y te caen en pandilla Porque no se pueden hacer ni fotos ni videos Morales, agobio Incluso tú teniendo 3 kilos en Cuba Tienes que humillarte, humillarte miserablemente Para comprar 4 boberías Lo que te venden en ese Diplomarket Oye, solo tengo yo aquí en 18 mercados Que tengo a menos de un kilómetro A 300 metros de mi casa 18 mercados con de todo Y no tengo que pasar ni por garitas Ni por vigilancia Ni que me tomen la chapa Ni por un montón de policías, militares Nada de eso ¿Qué es lo que te venden en este Diplomarket? Señores, frijoles, garbanzos No sé, alcohol, dulce, ferretería Caramelos, aire acondicionado Una planta eléctrica Lo normal que te venden Hasta en Haití Hasta en Haití Y la marca Goya Fundada por españoles en Estados Unidos Desde 1936 Una marca mundial Le pregunta a todos los cubanos ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde coño? Una buena parte de los productos de Diplomarket Son importados Y productos frescos como carnes, huevos Salen de empresas cubanas como Alcona S.A. Que después te voy a decir ¿Quién es el dueño de todo esto? Pero el pastel se reparte entre varios mayombres Tú sabes cómo funciona la cosa nostra Por ejemplo ¿Quién te vende? Las maderas Los lubricantes Las piezas de carro El grupo Amorín Señores ¿Quién es el representante del grupo Amorín en Cuba? Paolo Titolo ¿Y quién es Paolo Titolo? El marido de Mariela Castro Guía de Roma Mariela Castro El marido que además pronto Va a abrir Un supermercado en La Habana Y tú de bestia Señores Hasta hace muy poco Este Costco cubano Mezcla de tienda con búnker militar Era casi un secreto Se hizo viral Gracias a Patrick Oppmann Corresponsal de CNN En La Habana Oppmann Publicó un tuit Con fotografías De este supermercado Con todos sus estantes Repletos Y con los precios altísimos El tuit Decía Después de años De tener que buscar los productos más básicos Resulta un poco surrealista Ver como algún empresario privado Ha montado lo que es básicamente El primer Costco de Cuba Cualquiera que pueda permitirse Los altísimos precios puede comprar aquí Se aceptan pagos en CUP VCD Y Euros También se aceptan Tarjetas de crédito Incluidas las estadounidenses Y si Todos los empleados Usan camisetas de Kirkland No me preguntes ¿Dónde está el bloqueo? Cuando todo esto Se volvió viral El Ministerio de Comercio Interior Dijo Que no, no Eso es falso Eso es una tienda mayorista Normal De una empresa Cubano-Española Gran Ferretero S.A. Que después se descubrió Que esta nota Del Ministerio del Comercio Es una mentira O sea Ellos mismos Difundiendo fake news Pero espérate un momento Vamos para la parte caliente ¿Quién podría ser Él o uno De los propietarios De Diplomarket? Bueno, señores Los datos No son precisos Ustedes saben El secretismo La mafia Esconder una cosa Dentro de la otra Pero hay algunas cositas Que podemos revelar Diplomarket No está En el listado De las Mipimes Su página corporativa Diplomarket.com Pertenece A una empresa Estadounidense Llamada Las Américas TCC Corporation Fundada En 2011 Y con sede En Florida No me preguntes A mí Por el bloqueo Pero oye Este bombazo La página web Dice Que Diplomarket Es una tienda Online Desarrollada En función De satisfacer Las compras Envíos Y entregas Para los familiares En Cuba Cosa que compramos Acá afuera A los que vivimos En el capitalismo Pero esto se pone peor Dice también Que la empresa Trabaja Bajo Las leyes De los Estados Unidos De América Como te cae El vicepresidente De las Américas TCC Corporation Es el cubano Frank Cuspinera Medina Quien al parecer Es un cubano Con residencia En los Estados Unidos Recuerden que Todos los datos Aquí están Turbios Secretos Cosas Pero Investigando por aquí Y por allá Hemos podido encontrar Algunas cositas Hace dos años Hace dos años Su nombre De este cubano Apareció como Especialista En un encuentro Entre trabajadores Por cuenta propia Y la Asociación Nacional De Economistas Y Contadores De Cuba Este Frank Cuspinera Que ahora vive En El Vedado Es dueño De Cuspinera S.U.R.L Dedicada A brindar Servicios De plataforma De comercio Electrónico Y a la vez Forma Parte De otra Empresa Iberot Servicios Constructivos Empresa Que tampoco Está registrada Dentro de la lista De las MIPIMES Cubanas Pero también Frank Cuspinera Parece Que estuvo O está Según un artículo De Cubanet Asociado a Pogranda Una plataforma Digital Desarrollada Por el régimen Con su aplicación Móvil Disponible Esta plataforma Se encarga De encontrar Proveedores En Cuba Para las Empresas Otro negocio Asociado A Cuspinera Son Bonamerta Dedicado a la renta De espacios Refrigerados Con capacidad Para varios Contenedores Otro negocio Es Pago Express Cuba Una plataforma Para realizar Pagos Desde Cuba Al extranjero Por una comisión Del 10% Fíjate tú Cuántos negocios Que tú ni tienes Ideas Tú Ahí en la croquete En el picadillo En el perrito En el que no hay agua Apagón Y mira todos los negocios Los tentáculos Los mayombres Los nombres Las familias Las cosas escondidas Que hay de los cubanos En el corazón De Cuba Pero espérate Este Frank Fue también Uno de los emprendedores Cubanos Que en el año 2021 Le enviaron A Joe Biden Una carta Pidiéndole Que levantara Las sanciones Contra la dictadura Porque esas sanciones Perjudicaban Sus negocios Oye Y cuando tú Vienes a ver Parece que Biden Le hizo caso Porque mira Toda esta bachata En Cuba Pero seguimos ¿Será este Uno de los dueños De Diplomarket? No podemos afirmar Nada a rajatabla Pero sí poner Todas estas dudas Sobre el tapete Porque además Tenemos varios nombres Está este hombre Este cubano Pero también está Paolo Titolo Está también Mariela Castro Está también Alcona Que pertenece Aquí en señores A Flora y Fauna ¿De quién es Flora y Fauna? Señores Del comandante Guillermo García Y de su familia Mira cuánta gente Cuántas familias Cuántos mayombes Cuántas cosas Involucradas Flotando alrededor De este fenómeno Tú ves cómo funciona La mafia Y yo me pregunto ¿Qué está haciendo Biden? Diplomarket Es una empresa Con sede en Cuba Que trabaja Bajo las leyes De los estados Unidos Y no pasa Absolutamente Nada Entonces No me preguntes a mí Pregúntate a ti ¿Dónde está El bloqueo? Señores Diciembre es el mes Esos millones de padres Y madres en Cuba Cuando se vean Sin nada En diciembre Ya tienen este supermercado Pueden ir todos En pandilla A buscar lo que necesitan Sus hijos Y sus nietos Para pasar un fin de año Lindo Decente Hermoso Alegre Y nada amigos míos Hasta aquí Esta investigación Si tú crees que vale la pena Hacer este trabajo Si tú crees que te aporta Que te abre Las entendederas Suscríbete Y activa la campanita Si estás en YouTube Me ayudaría muchísimo Y si estás en Facebook Like Y seguir Y mándale este video A tu gente en Cuba ¿Ok? Yo te mando un beso Y nos vemos en el próximo video Chao